Epic Gameplay ¿Qué pasa jugones? Soy Mayorcete y os traigo un nuevo Epic Gameplay De vuelta con el Cabelas Dangerous Hands Vamos a ver que nos depara ahora la sabana Bien, me da una pistolita de mierda y tengo que salir por aquí viendo animales Vale, esto es por ahí Por ahí ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Oh, un animalito La primera pieza del día Toma, toma, toma Zasca, 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 zasca Ahí me ha dado, ahí me ha dado Lo reconozco En todo el culo Seguimos Un poco de vida por ahí Hola, no, 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 no Uy, va la leche No, hostia, ¿qué cojones? A ver, ahí que te den En todo el culo Te voy tirando supositorios de los buenos Toma Otro menos Vamos a ver esa caseta de mierda que hay por ahí El tío está matado, está follado Vamos, tendría que entrenar algún deporte este cabrón Llenas Venga, tengo otro detrás Guay Madafaka Muérete Ahí va Toma Muérete Muérete Casi Mira, un botiquín Qué guay Ala, para mí Corre, corre, corre Oh Primo Primo Yeah, yeah Toma Zasca Fuera aquí Bestia inmunda O sea, esto es el Esto es el Call of Duty Lo que pasa es que han cambiado a rusos por animales Oh Ah 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 Fuera Vais, vais, vais Uh Hasta cerca No, 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 no Fuera, 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 fuera Fuera Toma Cabrón Ajá Zasca Otro más Venga Ven con papá Joder Otro Venga Ah Ven, 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 ven Toma Toma Y ya está Toma por salgo Que masacre Cuidado, 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 cuidado Toma Y Zasca 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 Gua A ver que hay más adelante Hopo Ah Muerte, 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 muerte Cabrón Se me ha escapado A ver Que aquí me dicen que hay armas Guay No veo un pijo Ahí hay un poco de luz Hostia Que cojones Una escopeta Guay Ah 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 Joder Hijas de puta Pega algunos sustos que Joder A ver A ver Sorpréndeme Vale, no hay nada Espera un momento Vale, por ahí Corre Ah Muere Muere Fuera 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 Toma Toma Corre, 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 corre Ah Wow Chúmpate esta Fuera Fuera del camino Ala Venga, más, más, más Toma Corre, 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 corre Munición, munición, munición Por aquí también Ah Ah Joder Toma 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 Wow Tan, tan, tan Pum Otro En tu cara Entra Entra Face Ay Ay, madre Ah Bueno Joder Más Venga, recarga, recarga No Ah Wow A ver quién nos depara ahora Oh Cuidado Ah Te pillé Ah Toma Esta pa' ti Y esta pa' ti también Vamos ¿Queréis más? Venid a por más ¿Qué cojones? Hostia Qué pedazo de bicho Ala Bueno Al final parece que huyen Después de haberme cargado Al bicho Más malo de todos Venga Fuera de aquí Fuera de aquí Eso es Vamos ¿Qué coño? Más ¿Más todavía? Vale, vale Y ahí está el bicho más malote de todos Pues ¡Tasca! 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 ¡Hala! ¡Ah! Toma ¡Ah! Te vas a enterar Te vas a enterar ¡Toma! ¡Yeah! ¡Madafaka! Vamos a ver Si hay algo más detrás del puente El tío está matado Está matado Tiene un fondo de mierda Bueno Aquí me da un poco de balitas Eso significa que hay más acción ¡Ajá! ¡Ay ya! ¡Por los pelos! ¡Hala! Ya estás listo Ahí me he encontrado a otro ¡Hala! ¡Hostiazo padre! ¡En todo el culo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Otro más! ¡Pero mamá! ¡Muérete cabrón! ¡Muérete! ¡Muérete! Bueno Ya está A ver qué más tengo Vale La escopeta la sigo teniendo Pues voy a seguir con ella También tengo un rifle Puedo hacer novescopes con él ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Chúpate esta cabrón! ¡Hala! Novescope ¡Toma cabrón! ¡Ah! ¡Cómo dura! ¡Hijo puta! ¡Es un puto boss final! ¡Ah! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Toma! 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 ¡Uh! ¡Casi! ¡Ahí he fallado! A ver ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde se ha metido? ¡Ahí está! En el corazón En los pulmones ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Va la leche! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Hostiazo! ¡A escopeta, escopeta! ¡Toma por culo! ¡Recarga, recarga! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Yeah! ¡Uno menos! ¡Y ahí ha estado! ¡Joder! ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Vamos!